Acá está en nuestro estudio, nuestra nutricionista de clínica, Terré, Luciana Matos. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Hoy día lo que vamos a hacer es ayudar a acelerar nuestro metabolismo a través de los humos. ¿Es así? Pasemos para acá. Perfecto. Ya estamos acá. Acá nos vamos. A ver, a ver. Y para eso necesitamos nuestra receta, ¿no es cierto? Exacto. Mira, yo les vengo a hablar del tránsito lento, problema que principalmente nos afecta a nosotras las mujeres. Eso, ahora vamos a leer la receta, mi querida, y vamos luego a hacer los humos. Primero que todo, en nuestro primerísimo primer zumo necesitamos un yogur light, tránsito lento, sabor frutilla, kiwi o plátano a lección. Una taza de frambuesas, ojalá no congeladas. Una cucharadita de linaza también necesitamos para nuestra preparación. Perfecto. Perfecto. Esto más que un zumo es un milkshake, ¿ya? Para darle una alternativa mucho más fresca a la doña de casa y rica también en antioxidantes y fibra. Buenísimo. Para ayudarnos a ese tránsito lento que a nosotras las mujeres nos aqueja mucho. Sí, ¿ya? Para eso entonces... Mira que sufrimos, porque estamos con la guatita hinchada, adolorida, como dura. Es súper complicado, especialmente en las mañanas. Tremendo para ponerse estos vestidos apretaditos. Entonces, acá tenemos la solución. A ver, ¿andamos con tránsito lento, Adriano? Estoy con un problema de tránsito lento, no lo quería decir, pero la verdad es que yo sufro de tránsito lento. Porque de repente te vimos que ibas como para el baño y dijimos, oh, volvió. Fue un problema de tránsito lento, me dijeron 30 segundos, lo sentimos. En la cocina solucionamos el tránsito lento, así que bueno, hay tiempo. Perfecto. Ya, para eso estamos. ¿Cómo preparamos el primer zumo? Entonces necesitamos una taza de frambuesa. La frambuesa es rica en antioxidantes, fibra. Los antioxidantes nos interesan mucho a nosotras por la piel, ¿ya? No mejora la piel, no mejora las uñas y no mejora también el pelo. ¿Sí, ya? Una taza de frambuesas. Ya. ¿Que puede ser como natural o congelada lo mismo? Puede ser natural y congelada, lo que sí las congeladas nos dan un sabor mucho más fresco para la mañana. Pero en términos de fibra, de contenido de fibra es igual. No, no hay problema. Ok, perfecto. ¿Ya? Sí. Ya. Después tenemos yogur. La idea es que este yogur, si la persona está buscando obviamente bajar de peso, sea sin grasa y sin azúcar. Perfecto. ¿Ya? Eso es yogur descremado, disculpe. Cuando veo en la lata que dice, o sea, en el territorio de yogur dice yogur descremado, perfecto. Sí. Es descremado y también tiene que ser sin azúcar. ¿Ya? Ah, tiene que decir sin azúcar. O sea, de yogur poco y nada, digamos, pero no tiene azúcar, no tiene grasa, solo tiene lactobacilo y un suelo de leche. No, así no podemos mantener tan regia como el país. Sí, ya. Tremendo dato. Ese queremos. ¿Puede tener sabor el yogur o tiene que ser yogur natural? Puede tener sabor, pero lo importante es que si es que tienes transito lento, que sea con prebióticos y con probióticos. Buenísimo. Por ejemplo, yo que soy intolerante a la lactosa, da lo mismo, se hace un yogur también sin lactosa. No hay problema. Súper importante el tema que mencionaste porque mucha gente que tiene transito lento y toma alimentos que tienen lactosa y es intolerante a la lactosa, nos produce un hinchazón que hace que la constipación sea más frecuente. Sí. Ah, terrible. Entonces, que sea sin lactosa. Oiga, mi querida Luciana, después de que nos preparamos este, sigamos, sigamos preparándolo porque para luego es tarde. Después de que preparamos este zumo y nos lo tomamos, ¿cuánto tiempo después voy a ver los efectos? ¿Cuándo voy a ir al baño? Mira, lo importante... Hielo, por favor. Hielo, ya. Lo importante es que si es que nos tenemos constipación, reduquemos el hábito intestinal. Es decir, siempre después del desayuno, aunque no tengamos ganas, nos sentemos un ratito en el baño y tratemos de ir al baño. Ya. Porque después del desayuno es cuando nuestro reflejo por el peristaltismo está mucho más activado. Ah, mira. Después del desayuno como después de la primera comida del almuerzo. Ok, perfecto. Entonces, hay que educar el hábito, ¿ya? Entonces, mientras vamos haciendo, podemos ir relatando también. Entonces, uno también tiene que autoayudarse e ir al baño una vez que uno ha tenido el foco. Es como en el jardín infantil cuando las tías te llevaban de paseo. Era obligación de ir al baño, era como una dictadura. O va al baño, o va al baño, o va al baño. Ya. Y acá también, ¿qué es lo que estamos? Endulzante. Endulzante, en gotitas. Sí, porque igual las frambuesas ácidas, el idea es que igual también tiene un sabor rico en nuestro batido. Adriana, ¿vos fuiste el baño? Sí, yo quería hacerle una consulta. Yo había escuchado que usar el endulzante también causaba un poquito de hinchazón. ¿Es así o eso es un mito? Sobre todo lo que es stevia es natural, así que no hay problema. Perfecto. ¿Vamos a batirlo? Ya. Si usó azúcar no se puede. Ok, ahí estamos entonces. Voy a costar un poquito que el hielo se haga otra vez. ¿Y si le ponemos agua? Pongámosle un poquito de agua. Oye, Adriana, no te preocupes, hay arco baño en el canal. Con toda confianza, no te preocupes. Un poquito, no te preocupes. Me muero, yo creo que esto me lo voy a temar todo yo sola. Adriana, ¿puedes ir a un baño fuera de tu casa o no? No, me cuesta mucho. Adriana, ¿tú andas con alguna de las que yo no haya? Yo estoy pensando que si le volvamos a conseguir. Ya, no voy a estar. Se me olvidó que estaba en la tele. Oye, ¿cómo lo dejaron en Twitter? No, en Twitter. Mientras preparamos nuestro zumo. Dice lo siguiente Elizabeth, que es algún zumo que se pueda consumir en el embarazo. Sí, la me pedí. Buena pregunta. Este es perfecto. ¿Por qué? Porque cuando estamos embarazadas necesitamos más proteína y más calorías. ¿Ya? Entonces, uno con pura fruta nos quedamos un poquito bajas las calorías. Así que este es perfecto para el embarazo. Adriana, ¿tás segura que quieres consumir este zumo? Yo tengo un poquito de susto. Vamos, Adriana, vamos, Adriana, te tenemos fe. Porque hasta el minuto yo parezco embarazada. No lo estoy, pero lo que... Y ella, sí, ella, la guatota. Después de la comida, a punto de romper la silla, Adriana. Este parón no alumbra, no alumbra este parón. Este parón no alumbra, no alumbra este parón. Por el partido de Chile. Salud. Por el tránsito lento. Por la tía del jardín. A ver, Adriana, espérate un africano. Rico. Está exquisito. ¿Cómo es, Camila? Pégate un africano, pégate un africano. Es los carretes, uno está ahí compartiendo, un africano. Yo no puedo, nunca he podido, Camila, porque la boca no me da. Adriana, barriento, por favor. Por favor. Me falta un poquito de tren. Es que los chiquillos me sacan. Oye, ¿tú puedes, Cami? Yo puedo. Dale, dale, dale. Lo que pasa, lo que pasa es que yo soy un poquito esquienta. Entonces yo solo puedo tomar de mi vaso y no del vaso otra persona. Y no importa, porque para eso sobró el vaso. No hay problema. Ahí hay vaso, claro. Con o sin hielo. Oye, qué cosa más rica está. Africano, africano. No puedes creer. Te tenemos fe, Camila. Te tenemos fe. Dale, 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 dale. Este es el palo. No alumbra, no alumbra este palo. Este es el palo. No alumbra, no alumbra este palo. Dale, dale, dale. Mira, viste ese requisito. Está bueno, ¿no? Está rico. Está muy rico. Oye, el vasito. No parece que me arrepentí. Este es el palo. Este es el palo. No alumbra, no alumbra este palo. A la una, a las dos y a las tres. Y hielo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No, la verdad no se puede. No se puede. Hay una falla técnica. Lo que pasa es la culpa del vaso. Sí, lo que pasa es que la boca de nosotras las niñas que venimos a medinar es muy pequeña. Somos niñas de bien. Somos niñas de bien. No, pero tu vaso tiene la boca más ancha que este. Sí, sí, en verdad es más. Perdón, que me voy a atravesar. ¿No somos otra? Este tiene, devolvamos el agua. Janine, por favor. Sí, pero oye, no es necesario. Los compromisos son los compromisos. Eh, 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 eh. Janine, es una muy buena compañera. Muchas gracias por este momento. Este parol, un traste parol. Vamos, Carmen, te tenemos fe. Este parol, no alumna. ¡Oh! ¡Ella que es reciente! ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Lo único! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! El tonto africano, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, bien, bien. ¡Idolá, ídolá, ídolá, ídolá! Me lo han dicho, me lo han dicho antes. ¡Oh! ¡Oh! Estamos acá, entonces, conociendo el primer sumo. Perfecto. Vamos con el sumo. Es bien sabroso, la verdad. Es sabroso. Eh, Luciana, ¿cuánto al día nos lo podemos tomar? Eso es súper importante, ¿ya? Porque depende del objetivo de la persona. Es por eso que siempre tienen que ser asesorados por nutricionistas, por nutriólogas, por ejemplo, como lo hacemos nosotros, en Clínica TR, en el programa de Clídero Vital. ¿Ya? Es importante porque si uno quiere bajar de peso, la idea es tomarnos uno al día al desayuno. Pero ya, si uno quiere mantener el peso, hacer actividad física, podrían ser uno al desayuno y uno a la hora de once. Ya, o sea, ¿esto sería un suplemento de la comida o un complemento? Un complemento, o sea, por ningún motivo eliminar el almuerzo, la cena y sustituirlo por esto. Ya, y si el objetivo es... Se puede ir, ah, voy a sustituir un desayuno, por ejemplo, pero no por un litro de esto. Mira, depende. ¿Por cuánto será más o menos? Acá usaste una porción de fruta y una porción de lácteo. Ya. Entonces, eso la idea es que te lo tomes todo. O sea, los dos vasos que nos salieron, ese es tu desayuno. Perfecto. Oye, y si la idea es ir al baño, porque lo que queremos es mejorar el tránsito lento. ¿Cuántos vasos al día? Dos al desayuno, que es lo que nos salió, y podemos usar un batido verde, solamente frutas y verduras, como lo vamos a hacer ahora en la tarde. Ya, tenemos tiempo para hacer ahora el batido, ¿no? El batido verde que decía, o lo dejamos... Ok. Ya, lo hacemos rapidito, podemos hacerlos bien rapidito. Y lo voy a ir llevando. Ok, vamos a revisar la receta, pero este sumo donde usted necesita dos kiwis, una cucharada de aloe vera, ojalá en gel, un tercio de pepino, una cucharadita de chía y stevia líquida a gusto, y si no, no le ponga nomás. Ya pusimos en la juguera los kiwis, el pepino con piel, un chorrito de stevia, un poquito de agua, y el aloe vera, que es súper importante. ¿Dónde está el aloe? ¿Quién tiene el aloe? Aquí está. Entonces, ¿cuánto? Un poquito más. Más. Perfecto. Ahí está. Ok. El aloe. El aloe vera. Ah, no había fijado. Y este es el segundo sumo que vamos a tomar también en la tarde para mejorar el tránsito lento, vamos a licuarlo rápidamente y lo vamos a probar acá para mejorar nuestro tránsito. Este es el segundo sumo y verde, absolutamente verde, verde, que te quiero poner. Perfecto. Acá tenemos otro vaso que Janine va a ser un africano también en un segundo. Oye, ya no me comprometo, pero me lo puedo tomar todo. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, se viene un desfile precioso ahora, precioso. O sea, por ejemplo, que les suena consulta, si yo tengo que hacer un desfile y estoy un poquito hinchada, ¿me sirve tomar este vaso con este zumo verde, con aloe vera y todo? ¿Me va a ayudar de inmediato? ¿Me va a ayudar para la tarde? Si tengo un desfile, ¿cuándo tu jugo? Perfecto. Maravilla. Maravilla. Ok, entonces, es el turno del africano, del glamorama, a todos los sitios de pantalones de internet que están haciendo pantallazos, intentemos hacer el africano. Mira, eso, yo te recomiendo que, mira, ¿ah, lo pasamos? Sí, sí. Mira, yo te voy a enseñar a hacer el africano. Sí, no hay ningún problema. Entonces, tú, no voy a tocar el vaso, no te preocupes, ya. Primero, por supuesto, abres en todo su pleno, claro, y te agarras un poquito de la comisura y soplas, soplas, y soplas con la boca abierta y, pum, se va a agarrar el vaso. A ver, abro todo lo que puedo. Eso, dale, 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 sopla, sopla el vaso. Ah, sopla el vaso. Claro. Dale. Ay, Dios mío. Ahora, sopla el vaso, sopla el vaso, sopla el vaso. Es que ahí hay un tema también, que uno no puede contraer. No, 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 no puedo. No me entra. De verdad que lo está ahí. Ay, 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 sopla. Sí, sí, sí. Atención, atención. Ahora, ahí, y ahora agarrate las comisuras al costado y ahora sopla. Ahora sopla. Bien. ¡Lo he hecho! Y ahora, y ahora se ha hecho. Ay, no te puedo llegar a creer. ¡No! Está extraordinario. ¡Eso es tan grande! ¡No lo logramos de parol! ¡Bravo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo, y yo! ¡Y yo, y yo! ¡Y yo! ¡Y yo, y yo! ¡Y yo, y yo! ¡Y yo, y yo, y yo! Uno no le puede poner los dientes, sino solo los labios. No, no, son solo los labios. No, los dientes no. Oye, ya, me van a tomar. Corriendo al baño el ayano. Ya, oye, ya. Oye, agradecemos tu presencia, de verdad. Tremendos datos, tremendos tips.